Tú eres una celosa, yo no soy celosa, solamente cuido lo que es mío y lo que es mío no se toca Solo es una amiga, no seas tan chimosa, pero yo también era tu amiga y termina siendo otra cosa Tú eres una celosa, yo no soy celosa Mosa, mosa, que boca me usa, que boca me usa, que me deja la casa mosa, que me gusta, que me mata mosa